¡Muy buenas ratopersonas! Aquí estoy con mi hermano Como veis no llevo ni la gorra ni nada Así que hoy vamos a Echar unas cuantas partidillas Aprovechando que el esta aquí, vamos a jugar algunas cosillas Y nos vamos a entretener un rato ¿vale? Muy buenas chicos Jajaja Así que nada Vamos a poner primero Spike V Ball que es un juego que nos gusta mucho A los dos, que ya lo habíamos visto alguna vez en el canal Así que, pero lo guay Como os decía siempre, lo guay de jugar ese juego es Jugar a dobles, así que vamos a darle caña Así que, ¡DENTRO VÍDEO! Nos vamos a hacer el American Circuit Y nos vamos a poner los puntos a 5 Porque es que si no se va a hacer eterno Y queremos jugar a más cosas, así que Lo mismo ni lo terminamos, a ver como se nos va Eh, si voy yo ¡No! ¿Botón? El A no... O sea, el B para darle Pero el otro no me ha saltado No, no, se salta con este Parece Si, 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 son el I y el B Pues vaya, se nos ha ido la pinza con los botones Empezamos bien, dos puntos a cero Dale, dale caña Vale, tuyo Bueno Pues entonces los turbos son estos de aquí No, o no lo se, a lo mejor no lo se No lo se Si, si, vamos a quedarnos con eso Vale, vale Vale, vale Mía Tuya Que mal Ahora empieza la musiquita chunga O sea, esto se remonta Eso lo se, si, si Empezando ya Ahí está Eh, ah, si eres tu Eh, ah, si eres tu Vale, esto es Buena, buena, buen bloqueo Uy, se me está yendo el aire ¿Sacas tu? No, sacas tu No, vale, vale Fuera, fuera, fuera Tenemos que hablar un poquito fuerte Porque estoy grabando el audio por otro lado Porque no tenemos para ponernos cascos Y el audio se está escuchando el audio del juego Ah, vale, si Dale caña, dale caña Que nos van a ganar los caras grasas estos Están en valor Vale, vale Tuya, tuya, tuya Vale Bueno, bueno Vale, pues ya está Ya está ¡Primero! Primero asalto ¡Ah! Tuya, tuya Vale Está buena La clave es ponerla bien arriba Si, si, si Si, pero es que Para eso No sé, no sé bien cómo hacerlo de colocarla bien arriba Yo me creía que era por la cruz Que tienes que colocar en el sitio Yo le doy lecha hacia arriba Y... Si, pero es que yo no sé Yo no lo doy nunca Y hay veces lo hace Pero... Mía, a ver Mierda Buah Buah Buena, 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 buena Buena, buena Hala Dos de dos Vamos, vamos Vamos, que nos vamos Si, si, dale, dale, dale Vale, dale normal No, mierda Vale, vale No pasa nada Es imposible A ver si me sacan Como digo bien No, peligro Yo... Bien Yo creo que... Yo creo que es más Una mezcla del... De dónde estás Y el momento en el que le das De cuando está bajando Puede ser también Pero saque directo Es imposible ¿Como? ¿Pero a qué te refieres con saque directo? A hacer un punto de saque directo Ah, no, 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 que va Le das Le das Le doy Mierda No ha sido fuera, ¿no? Sí, 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 punto, punto, punto Qué pringao Peligro, peligro Buena Buen bloqueo Ya está Tres de tres Bien Mía, mía Vale Uhhh, al límite, al límite, al límite Casi fallo Salta muy pronto Ay, tengo un tic en el ojo izquierdo Es que lo llevo toda la semana vibrando Guau Dios, qué malos No, 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 yo no lo he parado O sea, se le ha dejado en la red No, está bien Tienes que hacer algún puntete más No Uff, no, no, no Qué mala Uff, tío, mira que sí se la cuena es así No podíamos hacer más Dios No pasará Ven, que me hagas un saque facilito Sí, no, no lo creo Estos ya no, estos saltan siempre, ¿vale? Tuya, 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 tuya Vale, uff Buenísima, que cagú Vale Final ¿Sí? Ya vamos a la final del campeonato americano Creo, ¿no? Sí, 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 creo que son los últimos Y se habla Uff Uff No ha llegado Se me va a quedar el tío ahí Vale No lo tenía que haber dado No pasa nada Esto se puede remontar Uy, ahí Pero, ¿por qué le da así? Guau Es que llegan estos, ¿eh? Dios, qué… Mi meteros, ahorra, esta ¡Shhhh! ¡No! Se ha ido fuera ¡Se ha ido fuera! Vale, no pasa nada ¡Me cagagó el tío de la que he hecho! Está bien, esto es bien Vamos a repetirla La última no nos podemos quedar Buena, buena, buena Buena de vuelta Bueno, estaba yo detrás Si le hubiesen a la red Lo habíamos jodido Se les ha ido Si solo esas altahortas, si tienen detrás una hamburguesa Si, 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 es verdad Tienen ahí la hamburguesería justo Justo para que conforme terminen Reponer fuerza Tuya, tuya, tuya Vale Buena, que cagún Venga, último punto, ya estamos como antes otra vez Burger Cangreburger Se le dan la red Buena, que buqueo Buena, que buqueo Buena, buqueo Buena, buqueo Buena, buqueo Pues ya Hemos terminado, ¿no? Sí Aquí no había jefe secreto ni nada Eso era en la mundial Luego después de los americanos salían los rosos Me encanta esta música Bueno, pues va, va No sé por qué el trofeo lo llevó una tía también Pero bueno Ah, porque había unos personajes ocultos de un grupo de tías Ah, sí? Están ocultos en el juego Pero no los dejaron disponibles Ni con trucos ni leches O sea, hay gente que ha hecho un hack del juego en el que están disponibles Pero no... Curioso O sea, los dejaron ahí puestos y... Bueno, pues ahora vamos... Perdón Ahora vamos con el... Con Double Dragon, ¿vale? Otro gran juego para jugar a dobles En Super Nintendo Eh... Está... Modo A Vale Modo B creo que es que nos podemos pegar, hostia Pero vamos a dejarlo en modo A Dejémoslo en A Vale Estamos... Estamos locos, vale No sé cómo va ¿Las a alestar? Yes No, este está claro que no nos lo vamos a pasar estero, pero... Ni nos lo vamos a pasar... Buah, ya estoy en el suelo Pero bueno, intentaremos pasarnos alguna pantalla antes de pasar a otro más Ah, 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 ah Ostias Ostras, salta con la X y sacude Ay, no me dejan cogerle las espadas Dios... Dios... Dios, qué ostias Dios, 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 Dios Doy pena, doy pena ¿Qué ves? No, abuelete Nada Voy a morir Ostia, mira, 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 mira Dale al B Te expulsa al B Que levanta el brazo Y descubre No, 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 pero... Y hace la llave Cuando te atacan Le das al de atacar Y lo coges y le sueltas de ostias Dios, le estoy agofeteando la cara, pero vamos Cierto Toma Es que va por ti A este le reparto yo A este y a este Se ha pirado No lo digo yo Que lo habremos Roto Vale Eh, ha soltado ahí un nabo ¿Esto me deja cogerlo? Una granada Un cuchillo Ya, lo he pensado Yo he dudado también Pues... Toma, toma Un chaku A ti no te puedo dar, ¿no? Creo que no Vea un boomerang Vea un boomerang Dale, dar puñetazos lo coges Debería Ahí va ¿Vuelve? ¡ÓGALO! Se fue ¡Toma, madre mía! Estoy aquí de adorno Es que los nunchaku hacen lo suyo ¡Eh! Ahora me han quitado los nunchaku ¡Qué hostia! ¡Uff! ¡Ahora tengo un palo! ¡Uff! 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 ¡Arr! ¡Ay que hijo de... ¡Arr! ¡Ay! Hola! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué tan choca! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Me han dejado arcado! ¡Nah! Me está dando... Dios, 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 Dios A mi ya me han Casi No se me ve la vida ya No se me ve la segunda vida Toma Toma la nuca Que segunda vida Ah, coño Dios, me has pegado con un boomerang El boomerang les da a ellos al volver, ¿sabes? Ahí, ahí, dale, dale Es de la cara ¿Por aquí o no? Sí, es de donde no hay flechita No, no, no hay flecha Sí, sí, sí Cambio A ver, a ver, de las cuchillas Esta que me está flipando Ya estoy muerto Cero vidas Sí, sí, sí Me está dando Toma, toma No ¡Cocote! Que me quitan vida Por respirar ya Ah, está muerto ya Hostia, hostia Aquí viene uno que parece chungo Dios, Dios ¿Has visto la pata voladora? Este parece Jean-Claude Van Damme Toma ¡Dios! ¡Qué hostia! Toma Es que si no hago eso Nos va a soltar Nos ha parado No nos hemos puesto alineados No, no, es que no se está parando ahí ¿Cómo? Venga, muere ya Este tiene que ser el jefe, ¿no? Supongo Está parando todos los golpes Dios ¡Qué hostiazo más enorme! ¡Uf! Menos mal Bueno, pues ahora vamos a jugar Nintendo World Cup Juegazo de Ness Uno que nos gusta también mucho Como Super Spike V-Ball Vamos a poner un partido a dobles Un juego de fútbol chibi Ya os lo había enseñado en el canal Vamos a jugar un partido a dobles Porque este es un máquina Y me va a meter una paliza No, soy un máquina en el campo Atacando hacia allá Pero hacia allá Bueno, bueno, bueno Ya veremos Yo voy a ser Eso está grabando Yo voy a ser ¿Quién? Yo que sé Germán Venga O en piedras Piedras O hielo Venga, lo que quieras Venga, vamos a hacer uno con piedras Y luego hacer otro con hielo Así tal cual, ¿no? Sí, venga Ahí va Sí, ¿no? Ahí sí Ok ¿Y yo soy Héctor? Espérate, eran estos dos Acuérdate Sí, sí No, ese es de malo Matar Dios, qué leñazo ¿Dónde estoy? Se me van lesionando No, se me va No, me cago en... Bueno, la gracia de este estadio es que hay piedras y se lesiona aquí la gente De hecho, hay algunos que se lesionan solos Espérate, mira, si me puedo correr Venga Sí, sí, sí No, no, no Sí, gol No, se ha ido fuera Muy bien Muy bien Yo solo ¿Dónde estoy? Ahora sí Ahora sí Bien, bien, bien Gol Y, y Bien, empatados Pero si se ha caído antes de despedar Gracias, moviéndose, hombre Matarlo Matarlo Coño De cabeza Ya, ya ha perdido potencia ya No, pero no es porque hayas perdido potencia tú El cabezazo a lo mejor no es Dios Espera Fuera Para, tío, todas, eh Pues al final va a ser mejor tu tiro No, esto ya ha perdido folle Vale, pues hay que hacer el plan B Ese plan no me lo conozco yo Ponerte en el área Y quitársela al portero No, pero Mira, a ver si se la zampa a tu portero Pero qué Que muchas veces con el bote se cuela solo Ah, coño Te pones ahí en el borde del área y eso es otro tumpo Dios Entras, sales y te matas Bueno, pues ese ha sido el vídeo de hoy Así que si queréis que vuelva Ponérmelo por aquí abajo Y cuanto podamos, pues ya Volveremos a reunirnos para jugar o tal Ha sido un placer ¿Eh? Ha sido un placer Porque me he traído más cosas Pero es que no hay tiempo La vida es muy corta En fin Como siempre Cualquier cosita Lo que queráis Ponedmelo por aquí abajo En los comentarios O con un correo Al correo de Preguntalaresco Arroba Gemil.com Que os dejo en la descripción del vídeo En mis huevos Justo a mi Twitter Y mi Facebook Y donde me podéis preguntar además Lo que queráis En fin Espero que os haya gustado Ponedmelo por ahí abajo Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Pasadlo teta! ¡Chao! ¡Chao!